El Ministerio de Salud de la Nación presentó un protocolo de atención integral para personas víctimas de violaciones sexuales y destacó su compromiso para lograr unificar los criterios de atención de todos los equipos de salud del país. El protocolo en sí, por una parte, me parece que pone luz y da también un respaldo a los profesionales, tanto enfermeras, médicos y obstétricas, de cómo actuar en este tipo de situaciones. Inclusive hasta para las propias áreas legales de cada uno de los hospitales o centros de salud también, porque si tuvieran objeciones o tuvieran que adaptarlo a normativas provinciales, tienen por lo menos un documento de discusión que hasta el momento no existía. Tenemos que poder llegar a cada uno de los programas de salud sexual y reproductiva que tienen las provincias, tenemos que poder motivar a los ministros provinciales y al equipo que trabaja con él para que efectivamente esto sea transmitido a los equipos de salud de los distintos centros de salud del país y esto no es que no sea una cosa sencilla, es relativamente sencilla, pero lleva tiempo y el tiempo nos juega en contra. Está claro que sacar un protocolo y mandarlo al país no sirve de nada, el trabajo es puntual y local con cada uno de los programas involucrados para que en cada una de las provincias los centros de salud conozcan este protocolo y conozcan, más allá del protocolo, conozcan cuáles son los circuitos internos, porque cada provincia también tiene su circuito interno, dónde deben hacer la denuncia, si es que es necesario hacer la denuncia, cuáles son los servicios que van a contener a estas personas desde el área psicológica, cuáles son los servicios infectológicos, cuáles son los servicios de atención inmediata y no que deriven a la persona para la semana siguiente, para hacer una muestra o para que vaya a buscar la medicación. Esto es algo que se va a tener que implementar en cada una de las provincias en forma local y con los actores locales. Me parece que es una señal clara de que hay una mirada también desde el sistema de salud para que hacerse cargo de la situación de violencia sexual, que tenemos algo que hacer, que la integralidad de un sistema de salud público como es el nuestro, que tiene diferentes actores, médicos, salud mental, áreas sociales, es realmente un espacio que da una cuenta de integralidad, es quien también puede acompañar a hombres y mujeres en estas situaciones de una manera integral y desde una perspectiva de derechos. Me parece que eso hace la diferencia, por lo menos lo que queremos es que se entienda esta cuestión de no revictimizar, de que el tema de la denuncia no es necesaria para que esta atención se dé, que es una obligación del Estado, que ya hay provincias que han avanzado hace mucho tiempo en este sentido, entonces apoyar y acompañar y potenciar ese trabajo aún más desde el sistema nacional y acompañar a aquellas que todavía no lo han hecho.